La asesora política del primer ministro británico Boris Johnson, Elena Narosansky, comunicó este viernes su dimisión, con lo que ascienden a cinco las renuncias de altos cargos en el equipo del jefe del gobierno conservador. Cuatro personas cercanas al círculo de Johnson ya habían presentado recientemente su dimisión, después del escándalo que salpica al Ejecutivo por las fiestas celebradas en la residencia oficial del 10 de Downing Street durante la pandemia. Aunque no hay detalles sobre las razones que llevaron a Narosansky a abandonar Downing Street, los medios señalan que ha sido leal a Munira Mirza, directora de política en el círculo de Johnson, que ayer dio a conocer su marcha. Además de Narosansky y Mirza, Jack Doyle, jefe de comunicaciones, Dan Rosenfield, jefe del personal y el funcionario Martin Reynolds también comunicaron el jueves su salida de la residencia oficial. Estas dimisiones se producen en medio de las presiones que recibe Johnson, tanto de los políticos de la oposición como de algunos diputados conservadores, para que dimita por el caso de las fiestas.